Sé que a muchos de ustedes les encantan mis reseñas de perfumes. E iniciaremos este año con una que me encanta. Savage Elixir. Todos sin duda ya conocemos y amamos el aroma de Savage Eau de Toilette. Pero ya han sacado varias versiones, por así llamarle, de Savage. Por ejemplo, Eau de Toilette, Eau de Parfum, Parfum. Y ahora llega Elixir. Que la primera vez que lo probé así, el primer olfato, el primer instante que la olí, y sinceramente no me recordaba tanto a Savage Eau de Toilette. Pero a los pocos segundos o minutos que se secó el perfume en mi piel, pude detectar esa pequeña característica de Savage. De manera ligera, no fue algo tan abrumador o que pudiera identificarlo tan pronto. Sus notas de salida son nuez moscada, canela, cardamomo y toronja. Su nota de corazón es lavanda. Y sus notas de fondo son regalis, sándalo, ámbar, patchouli y vetiver de Haití. Lo primero que percibes es una bomba de aromas especiados. Luego llegas a percibir a lo lejos ese parecido con Savage Eau de Toilette. Pero muy a lo lejos. Ahí sí está, pero se perciben a lo lejos. Digamos que el Ixir de Savage es un aroma un poco más maduro, mientras que Savage Eau de Toilette es un aroma mucho más joven. El Ixir lo puedo percibir como un aroma más elegante, con buen aroma, pero de forma discreta. Llamarás la atención, pero no de una forma exagerada o muy, muy llamativa, sino por su aroma hasta cierto punto seductor. Digamos que es como un aroma maduro seductor. Hoy de Toilette lo puedo definir como el perfume que utilizaste en tu juventud. Cuando eras joven, cuando salías con tus amigos de fiesta, cuando ibas a alguna cita quizás con esa persona que te gustaba. Pero mientras que el Ixir ya es un aroma para ahora que ya estás más grande, que ya estás más maduro y quizás ya estés pensando en formar una familia. Tus reuniones ya son cenas con amigos, algo más casual y relajado, y nada de fiestas o antros. Esa es la manera en que yo percibo el Ixir de Sabas. Porque se siente más maduro y no sobrellamativo su aroma. Sí es un aroma seductor, pero ese seductor que se dan cuenta hasta que ya están cerca de ti. O sobre tu cuello. Tiene una muy buena duración, mayor a las 8 horas e incluso hasta 12 horas después de su aplicación. Tú sigues oliendo a el Ixir. Su proyección es decente, no es un aroma o un perfume que sobre proyecte demasiado. Y en cuanto a su estela, también es buena, pero es un aroma que sin duda alguna se percibe muchísimo mejor y se aprecia muchísimo mejor cuando estás de cerca o cuando te tienen cerca. Recomiendo máximo 5 aplicaciones de él sobre ti. Y lo recomiendo principalmente que lo lleven personas mayores de 30 años. ¿Por qué para personas mayores de 30 años? Como te digo, es un aroma maduro. Que si lo usas en tus 20s, que ojo, es buen aroma también y buena edad también para utilizarlo en tus 20s sin problema alguno. Pero pudiera no agradarte del todo por esas notas que lo llegan a ser complejo. También no es un aroma que pueda categorizar como tan comercial. Como lo han sido otros perfumes u otros aromas, que esto es parte de su encanto y complejidad. Y en cuanto a los eventos, reuniones o lugares donde lo puedes llegar a aplicar o usar, es para todo tipo de eventos. Su aroma es perfecto para toda ocasión, la que quieras, menos para el antro. Es perfecto para cenas con amigos, salidas románticas, fiestas o bodas. Pero no para el antro, porque normalmente en estos lugares que son cerrados, se necesita una mayor proyección, además de un aroma muy, muy llamativo. Para que de esta forma pueda sobresalir tu perfume y tu aroma, sobre todos los aromas que ya se encuentran en el antro. Que puede ser desde el cigarro, la cerveza, el alcohol, el tequila o lo que sea. Por eso es que principalmente no lo recomiendo para jóvenes que estén en sus veintes. Porque son las situaciones y los lugares que suelen ir estas personas. Su empaque me gusta y me encanta porque da la impresión de abrir un empaque de lujo. Y no como los empaques tradicionales de cartón de muchos perfumes. En cuanto a su precio, sí es algo costoso y más por la presentación que lo encontré de 100 mililitros. Fue la única que yo vi y que yo encontré. Y no sé si exista algo más, pero si hay más grande que esto, no me quiero imaginar el precio entonces. Porque con el precio de este perfume, puedes llegar a comprarte hasta dos perfumes de otro tipo. Digamos que algunos perfumes comerciales no nos vamos con los tan tan baratos. Porque entonces sí, si buscas algo como Zara quizás, te compras como 10 perfumes. Pero créanme que su precio para mí vale completamente la pena. Yo le pondría un 8.5 de calificación sobre 10 a este perfume. Porque es buen aroma, buena presentación, excelente duración y es un aroma maduro. Y justo esta parte de madurez es lo que le resta puntos para mí. Ya que se limita un poco su uso y a las personas, edades, que pueden llegar a utilizarlo o que les pueda gustar. Pero a mí me encanta y si estás dentro de una relación o ya casado y tu vida suele ser algo tranquila con algunas que otras salidas casuales. Estoy seguro que te encantará. Y pues bueno muchachón, eso es todo por el video del día de hoy. Espero te haya gustado esta reseña de este perfume. Y si estás dentro de estas categorías que acabo de mencionar o si tienes la oportunidad de probarlo, hazlo mi muchachón. Porque estoy seguro que te va a encantar. Y más si eres de los que le gustó el aroma de Savage, pero ya no tanto. Porque dices, sabes, siento que es un aroma ya muy utilizado, muy choteado, como decimos aquí en México. Que ya todas las personas lo están teniendo. Y que quieres algo diferente, pero que huela similar, pero de una forma más madura. Elixir. Elixir. Sin duda alguna, Savage Elixir te va a encantar. Porque es lo mismo que sigo sin entender el nombre. Porque siguen utilizando esta misma referencia de Savage y extendiendo todavía más el éxito que fue. Pero sí entiendo porque huele similar, pero más maduro. Ya sabes muchachón que me puedes seguir en Instagram y en TikTok. Que te dejo acá abajo en las redes sociales. Para que así sigamos en contacto y encuentres más recomendaciones de los perfumes que voy a estar utilizando. Durante todo este 2024. Y ya sabes también que si quieres apoyarme y quieres utilizar un buen shampoo. Un shampoo que vaya a cuidar tu cabello. El muchachón. Aquí está. www.elmuchachón.com.mx Y gracias a todos los muchachones que ya han comprado el shampoo de El Muchachón. ¿Será que en el futuro saquemos un perfume también del muchachón? No lo sé. No lo sé. Por el momento, apóyame comprando el shampoo El Muchachón en esta página. Con envío a todo México. Y no olvides darle like si te gustan los videos de perfumes. Porque podría ser que este 2024 regresemos a todos esos videos que nos encantan de los perfumes. Y yo, con una nueva colección. Y no olvides suscribirte para que no te pierdas ninguno de estos próximos videos de perfumes que te estaré trayendo este año. Y déjame acá abajo si es que ya has probado este perfume de Savage Elixir. ¿Y cuál de todos los Savage es tu favorito? Yo me puedo quedar quizás con el Eau de Toilette, que es el original, el primero y este. Pero este de verdad, un manjar olfativo. Recuerda que yo soy J.M. Montaño y nos vemos en el próximo video. Good luck.